Música Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos Es la tierra que me dio antes Música Te amé de mis corazones y de mis hermanos Y del mal que me vio crecer Te amé de mis corazones y de mis hermanos Y del mal que me vio crecer El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Tu bella no aparece en que miro A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda por mi alegría Yo ansío por todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios te lo ha de conceder Pa' morirme allá por los míos El que triste porque el sorcente de la tierra no tuvo a nacido Y más tristes y no están presentes Los amigos y los despedidos El destino los hizo dejarnos Mas el alma jamás ha podido Yo he bajado por grandes ciudades Por sus calles repetían a mi lugar Pero no que haber cuidado a mi pueblo No piensa cuidarme por nada Aunque tengan sus casas de noven Y una otra Y una otra La que hay campeona Yo ansío con todo mi ser Regresar a vivir tan querido Y mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme allá por los míos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver!